Respuesta de la demanda, ¿cómo lo lees? Mucho gusto, mi nombre es Andrea García y yo soy abogada especialista en tus deudas y eliminar reportes de centrales de riesgo. La demanda recuerda que la llevas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y debe ser una sentencia, pero también es una resolución. La resolución, ¿por qué? Porque con esta se va a multar a la entidad que incumplió con todo lo que tenía que ver con la normativa. Nuevamente, como hablamos de una sentencia, lo que te recomiendo es que leas de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba es el resuelve. ¿Resuelve qué? ¿Se concede o se niega? ¿Se multa o no se multa esto? Y después si leas o revisas las consideraciones en caso tal de saber por qué se negó o por qué se concedió, nosotros sí leemos consideraciones y después leemos el resuelve, por lo que les digo, para efectos de ustedes. Pero para efectos prácticos y para que sepas y no te compliques tanto la existencia, vas a la parte final que es la que habla sobre el resuelve. Así como lo hiciste con tutela, así como lo hiciste con impugnación y así como lo hiciste en desacato. Esa es la parte cortica que a la final es la que te interesa. Claro, lo de las consideraciones también es muy importante, además porque dan el sustento normativo y hasta hacen desarrollo para poderlo hacer a futuros. Pero son cosas que si lo tomas como negocio te puede interesar y le arro a usted a tu petición, pero si no, no quita nada. Ya con lo que tienes es suficiente, con lo del sustento normativo y tanto es suficiente y de acuerdo a nuestra experiencia nos ha ido súper bien. Entonces aquí entre nos se dice que tenemos un 97% de efectivo. Mira, de todos los precios que tenemos en el despacho, ninguno. Todos hemos ganado. Entonces por eso les decimos que esa es nuestra experiencia. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Andrea García y nos vemos en el siguiente video.